si estoy a tu lado eres un rayito de sol muy radiante cada mañana gracias mi amor esto es para ti gracias por hacerme feliz los momentos que pasamos tú y yo juntos estás hecha de rosas con espinas espinas y pétalos muy sensibles cuidaré cada uno de ellos de tus pétalos cada uno y amaré cada una de tus espinas porque te amo completamente y te quiero como eres tal y como eres mi amor te amo mucho y no seré un viento brusco no lo seré para que se caigan tus pétalos por eso te trataré muy bien te cubriré de amor y de besos de caricias de tantas cosas hermosas de mi amor tú eres el amor de mi vida y me comprometo a estar contigo y a llenar tus pétalos de miel mi amor amor mío eres tan hermosa tan linda no llores mi amor a veces el cielo está triste muy triste y quiere llorar el cielo un mar entero quiere llorarlo mi amor cuando va a llover así soy yo llorando por la distancia que nos separa pero lloro por amor de paciencia y porque te esperaré me preparo para esperarte y sé que estoy comprometido mi amor contigo entregaré mis versos sólo a ti porque tú eres el motivo de ellos de estas frases de versos de amor con toda mi alma te entregaré mi vida entera te amo y siempre te amaré no tardes mi amor eres un tesoro eres una fortuna amor mío tú sólo eres más que una fortuna alguien como tú no la cambio por ninguna persona porque porque te amo por siempre que descanses mi amor te amo muchísimo la historia de 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 la historia Gracias por ver el video.